Sonido sobre ruedas, el evento juvenil de la Feria de la Clos presenta Festival de Música Urbana Música Urbana Música Ustedes que no sé por qué Cuando tomo bien saludé Te quiero comer, te quiero comer Oye loco, un trago Un trago Un trago y te estoy llamando Y cuando trago Cinco trago a la puerta de tu casa Ya yo le estoy llegando Y tú no tienes que admitir Pero tú no sientes igual Yo estoy calentando Y la estoy provocando Va que suba, suba Va que suba, suba la temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura Con tu cintura Va que suba, suba, suba la temperatura ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! De la temperatura Y yo, ahora si suelo a su ¡Vamos! 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 Con tu cintura es arruzada Con tu boca y la recinta Mujerse con el brazo Mujerse con el현ito de mi casa Sigo vengo con otra persona De su vida, mi abuelo, mi arruzada Sigo en amortizaje Mujerse con el maestro Paz eso dañal No hay falta Me da vuelvo a hablar Sabra un cara de esta vez No me voy Quiero quedarme un pienso Por robar tu corazón No me voy a perder Y eso es un cofre Son cinco años Por robar tu corazón Solo encabezas porque te puedo entregar Solo te pido, mi vida, no te da tu tiempo Que vayas junto a tu carácter Que dices a tu carácter Si lo reviento, con contramiento sin mareas Hago lo que estimo, no cita lo que sea Yo daría mi vida por poder en tu vida El mal es caliente, en la noche está aliente La temperatura que un poco caliente es fuerte Que si te cojo de frente no soy responsable No evito tenerte en mí Hablándote en pegamento Diciéndote yo al oído Y solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé Y conmigo Hablándote bien pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Porque tú eres mi vicio, bebé Que yo le daría en casa a su mejor amiga Muchas dudas, ergas, muchas fricas Asesinas, cualquiera de ti ya que me domina Sea dueña de mi cuerpo tan pronto se me quedó encima 5 amor el rato 10 de agosto 10 de agosto Es el año No se pierde un par de cúteros Y cae Y no se como en ella Ni el flow Ella es una chore Su cumbia ni la que me coló Chore ¿A qué pasa? Que ya no te veo Ahora no te veo ¿Cómo? De bando no le dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Y ya no te veo Es que te quiero tanto y tanto, que escribiré tu nombre en la arena Más allá de tu momento, para que a ti te vea Una marioneta sin ti, sincero, soy una luna herena que se me ha perdido el cielo Sin ti soy fuego que se hunde y se apaga en el agua Yo tengo miedo Los árboles también tienen su espectáculo en sonidos de ruedas Cuídalos, una campaña de responsabilidad social de Metroparques, CarAudio Expo Colombia Y la Alcaldía de Medellín, todos por la vida Y la Alcaldía de Medellín, todos por la vida Y la Alcaldía de Medellín, todos por la vida